El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial. Lara TV. Comandante Reyes, Reyes, están en comandante en nuestra emisora comunitaria Crepecular 99.5 FM. Adelante comandante, bienvenido. Bueno, primero un saludo a todos los compañeros que se han mantenido durante tantos años en esta emisora Crepecular, ¿no? Una de las primeras emisoras, bueno, una de las primeras, o la primera emisora en la que hizo presencia el presidente Hugo Chávez cuando se enlaró aquí el Centro de Participación Comunitaria. O sea que para nosotros era la primera emisora oficialmente comunitaria que estábamos constituyendo y ha seguido en la batalla, a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos que ha tenido que sobreponerse. Bueno, está el esfuerzo de ustedes y se reconoce ese esfuerzo permanente en llevar información, en ser lo que el pueblo necesita, como un instrumento para que la voz del pueblo sea escuchada, para que el reclamo del pueblo sea escuchado, para que las alegrías del pueblo sean conocidas. Están las emisoras comunitarias, una maravillosa obra, creación, de nuestro presidente Hugo Chávez Fría, y que hoy, bueno, por todo el país hay una inmensa cantidad de emisoras comunitarias que son la mejor relación que existe entre la comunidad organizada y el resto del pueblo, de la comunidad, de la que hace vida y ámbito, es en el zona comunitaria. Y que se quede una vez más lo felicito a ustedes, porque yo sé que el esfuerzo que han tenido que hacer para estar nuevamente en el aire, y de los problemas que han tenido desde el punto de vista de los gobos, de las cosas que han pasado, el intento de quema de la emisora por parte de la oposición... Extermista. ...violenta, radical, extremista, que, bueno, no me gusta que el pueblo sea escuchado y que el pueblo se pronuncie y trata de acabar con instrumentos que la Revolución ha creado para que eso sea posible. Bien, estamos en el circuito de medios comunitarios, comandante, así que una buena parte del Estado de la Arama está escuchando. Pero, Edith, por allá le tiene una pregunta interesante, Edith. Bueno, bienvenido, comandante, una vez más a su casa, recordé que está en su casa. Yo sé que hoy no podemos hablar de política, pero sí podemos hablar de su agenda. Yo sé que usted tiene una agenda muy extensa y que en los días de votación, porque lo hemos vivido antes con usted, usted es muy intenso, usted se mueve mucho, recorre todo el Estado. ¿Qué tiene para hoy? ¿Le puedo decir? Bueno, sí, lo tradicional, nosotros, como representamos testigos regionales del partido, estamos primero puestos a visitar los centros más populosos que existen, estábamos, vamos a visitar los 1050 centros que existen, y hasta allá se aguaitó, ¿no? Pero bueno, tratamos aquí, sobre todo en el circuito de lugares, de hacer la visita. Esto permite dar ánimo a los votantes, motivarlos, ¿no? Hacer desde su sitio el llamado nuevamente para que la gente acude a votar, saludar a nuestra gente, ya sea nuestra o sea gente de la oposición, porque estamos en igualdad de condiciones en el momento de hacer el derecho al voto. Porque lo importante es que la gente salga a votar, que se fortalezca la democracia, como es el sentido propio de la revolución, y le demos una muestra al mundo, le demos una muestra al mundo, que aquí en Venezuela sí existe una de verdad democracia, participativa, protagónica, que no sólo es... el derecho al voto es uno de los derechos que tiene el pueblo para darse a sus gobernantes que él prefiera, ¿no? Pero que después ese gobernante tiene que salir a gobernar con el pueblo que lo dirigió. Esa es una cosa que no se ve en toda parte del mundo, ¿verdad? El gobernante siguiendo las prioridades, siguiendo las exigencias, las propuestas, las opiniones de su pueblo para poder gobernar. Eso solamente se da en pocos países que tienen una constitución que le da el verdadero poder al pueblo. Y tenemos ahí un ejemplo más, una Asamblea Nacional Constituyente que está conformada por representantes que forman parte del poder originario, ¿no? El poder originario que le da al pueblo para que tomen las grandes decisiones que se deben de tomar en el país. Y que, bueno, está en pleno funcionamiento. Que además vino a traernos la tranquilidad, la paz como un mecanismo que 8 millones de soldados nos quisimos dar. Entonces yo espero que esos 8 millones de soldados que vivieron allá en la constituyente pues también se hagan hoy a votar para darle, para fortalecer y darle la credibilidad a esa Asamblea Nacional Constituyente ante los ojos de aquellos que en otras partes del mundo bueno, opinan que la Asamblea Nacional Constituyente es que no es legítima no, representa, representó una elección de la mayoría de los venezolanos de una gran cantidad de los venezolanos más del 40% del padrón electoral y que está allí, bueno, para presentar, escuchar nuevas propuestas debatir con el pueblo en la Asamblea de Constituyentes los problemas que tenga cada comunidad y plasmar en nuevas leyes con incluyentes y decretos esa propuesta, esa opinión del pueblo. Comandante Reyes, tenemos una llamada telefónica de alguien que quiere hacerle una pregunta. Adelante. Bueno, tenemos al señor Río Muglina directamente de donde nos han sacado. Adelante, Río Muglina. Buenos días, señoras y señores. Los inscritos, los ministros, los ministros, los ministros, los ministros, los ministros de Estado Lara en esta jornada exclusiva, comandante. Todos los soberanos, estamos en la calle todo y todo a todos los soberanos, la unidad que está en la calle. Ya acabamos de hacer nuestra primera vuelta que en el sector, aquí en el marco, se tiene un cercado, todos nuestros centros. Ya están activos, las editoras y los votarios. Si no es cierto, no podemos decir por qué votar. Si podemos decir por qué votar. Por qué votar, por la paz. Por qué votar, aquí no son las posibilidades del tercero, con el mando de la zona. Por el sector, no son los cuatrocientos. Y a todos estos ποtholes ya contribuyeron con el drella noción. El economía se haciendo por, ya están determinadas simplesmenteichtmiastros. En el principio de ruta no son los populares del Banca, por ejemplo, sobre todo lo derecho a la estaba en la actitud de las autoridades sociales, y al comentario de primera parte, con la plantación de la Organización. Ya están en la каж� cumpliendo a sussungéis, lo que werdejo de la canapate, llamado Punto del, lo despobiliario, no tener en la mañana, que hasta la af magnífica denun fleeing, de los modelos. No puedo decir por qué votar, pero tenemos mucho que agradecer por todo, por todo, podemos llegar a la nueva multa y con la nueva de la justicia, la justicia de los modelos de la justicia, la justicia de los modelos, estamos acelerando la suerte de una escuelas para el proyecto de la ciudad de los modelos, la justicia de la West, que pertenece a los hermanos que están en la Baja Baja, del Banco de Supervisión, y nos pongan con el mercado. De todas las que nos pueden ... ... Bueno, gracias, saluda a River, de allá en contras, el cercado, toda emisora, hay trayectoria, ¿no? ... ... ... ... Un nuevo sector, muy querido, muy visitado por nuestro presidente Hugo Chávez, fue parte de su estancia cada vez que venía aquí a Barquisimeto y por eso recordamos cada vez que estamos en el cercado que fue uno de los caminos por donde pasó Chávez. Ya le pasó constantemente y bueno, nos alegra lo que usted dice, vamos a votar hoy por la tranquilidad, por la paz, por la convivencia social, en fraternidad, que es lo que la revolución presta como un valor esencial, un principio vital. Y bueno, las cosas que los ejemplos ponen arriba ahí, como la revolución trabaja independientemente para quien sea, lo hace buscando siempre la mejor calidad de vida para nuestra gente. Y así es que no debe actuarse en el gobierno de un buen revolucionario y no una buena revolucionaria. Así que, bueno, lo que se haga de hoy, la elección del gobernador o gobernadora, bueno, va a seguir fortaleciendo la búsqueda del progreso, el desarrollo del Estado, que el Estado vuelva a tomar el camino del desarrollo que venía teniendo anteriormente. Y que, por supuesto, la gente puede al final de ello decir que tiene mejor calidad de vida, que tiene mejor bienestar, que va a camino a la felicidad suprema de la cual va a nuestro comandante Hugo Chávez. Así que, bueno, finalmente, la invitación. Bien temprano, salimos a votar hoy. Bien temprano, estaba la gente en las cosas, en los centros virtuales, sobre todo aquí en este sector de la caducena, donde hay tantos centros virtuales, porque la cantidad de gente que hace vida en este sector, que son más de 25.000. Y aspiramos nosotros que ya a eso, a las 12, 1 de la tarde, ya haya sufragado el 60% de los electores. No dejen para último, o para más tarde, para última hora, nuestra decisión de ir a votar, porque, bueno, extendemos, hacemos extender las horas de votación, y sería bueno que a las 6 de la tarde, cada centro haya sufragado el porcentaje que tradicionalmente vota en acciones de gobernadores, que esperamos, y esperamos que los gobernadores romper el esquema de los electores que asisten a los centros electorales, porque se ven mucha motivación, se ven mucha alegría a la gente, y sobre todo, nosotros hemos visto dentro de la revolución, mucha gente más motivada, mucho más motivada, mucho más movilizada, que lo que pudo haber estado dos años atrás. El socialismo se construye desde todas nuestras luchas. Programa especial Lara TV